Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Rosy Vázquez y hoy les traigo un video, un video reseña de un producto de cabello que justo me acabo de terminar y ya les había compartido antes que me terminé otra de las líneas de este producto y ahora estuve probando una nueva que la verdad la compré porque no encontré la anterior. Entonces, siéndole sincera, por eso es que la probé, no es que haya ido a buscarla a la tienda donde la compré, sino que fui a buscar la otra, no la tenían, estaba agotada y me llevé esta. Y estoy hablando de este producto para el cabello de Revlon Professionals que son unas ampolletas, miren aquí todavía se pueden ver. Justo puse, bueno, dejé una libre, bueno, no libre, sino llena. Y también aquí pueden ver su precio, a ver aquí, ¿dónde está? Ay, aquí está. Ay, a ver si sí alcanzan a ver, ahí está. 204 fueron lo que me costó esta cajita y contiene dos ampolletas, cada una contiene 20 mililitros. Y aquí dice, estas líneas de Revlon van por colores. Esta es la tratamiento capilar 07, reparación profunda. A ver, aquí, ahí pueden ver, ahí está la línea. Aquí les muestro más de cerca para lo que dice que es. Y también viene haciendo una cajita de cartón normal. También les voy a enseñar esta parte de atrás porque a algunos, pues sí, les llama la atención como que ver antes las cajitas, qué es lo que pueden traer. También los ingredientes, si es que aquí se alcanzan a ver. Creo que sí son, ¿verdad? A ver. Sí, aquí justo vienen los ingredientes. Es un producto hecho en México y esta línea en específico amarilla trata del siguiente problema que es para cabello delgado o maltratado. Y dice que te ayuda a reparar este cabello porque penetra en la fibra capilar muchísimo, ¿no? También te incrementa la flexibilidad y la elasticidad capilar para que no se rompa. Aporta suavidad, brillo y acondiciona, ¿no? Entonces, pues es un tratamiento bastante completo. A mí se me hizo cuando lo vi. Y de sus tres, bueno, esta línea 07 es para cabello delgado y maltratado. El 619, su línea 619 es para cabello normal a seco, que ese sí estaba en la tienda, pero pues evidentemente mi cabello no es normal. Sí está seco, pero es seco no porque sea seco, sino porque está tratado químicamente. La verde es que es especial y es para cabello teñido o permanentado. Esa es la que yo estaba buscando, que contiene ginkgo. Creo que ya tienen un video mío anterior de esa línea. Y los Defender, que es para cabello débil o graso, porque es que, pues son anticaídas. Miren, aquí se los voy a dejar para que, pues, si lo quieren consultar antes de comprar, bueno, antes de comprar pues cualquiera de las líneas, puedan verlo. Nada más que espero que no les esté dando el reflejo de la luz. Yo aquí peleándome con las ventanas. No, es que estas cajitas que son como de este lustre reflejan mucho la ventana. Entonces, pues para mí las líneas que estaban como recomendadas, pues era la especial, que es la verde y la amarilla. En segundo lugar, la amarilla, porque en primer lugar me vieron el cabello y dijeron, pues lo traes teñido. Evidentemente es la verde, que es la que ya probé. Y esta vienen así en dos bandejitas. Cada una contiene seis ampolletitas. Miren, ahí pueden ver que esta, pues ya completamente se las guardé para que vean que sí las estuve utilizando. Y la ampolletita viene así, en este formato de plástico. Esto me encanta porque no se rompe. Ya van varias veces que tiro alguna ampolleta de vidrio de las de Keractive y se me han roto dos en sí. Pero eso es lo malo. Estas no, porque si se caen, pues no se rompen. Y también de este, de este como formato para abrirlo, es mucho más fácil abrirlo y no es tan duros. Tengo un video anterior donde les comentaba uno de, uno que compro en Walmart de, ya no me acuerdo cómo se llamaba la marca, Fermodil. Unos de Fermodil, específicamente creo que el rojo, el de la caja roja, que yo no sé cómo hacían esas ampolletas. Eran igual de plástico, pero esto estaba, parecía irrompible. De verdad que yo me tardaba ahí la vida rompiéndolo. Me quedaban rojos los dedos y este para nada. Cada una trae su color de, de, a dónde, bueno, de qué línea pertenece. Y el líquido es este líquido como blanco. Es blanco, pero no es tan líquido, es densito. Es como, vamos a ver, como un acondicionador que no se enjuaga, más o menos esa textura más densa, más cremosita, pero sin llegar a ser crema. Entonces, eso me gustó. También me gusta que contiene mucho producto. Les digo, contiene 20 mililitros. Y, bueno, aquí está recomendado que te lo estés aplicando durante tres meses, cada tercer día, o alternarlo con otra ampolleta, ¿no? Yo lo estuve utilizando, yo creo que, yo creo que sí, alrededor de los tres meses o un poquito más, porque esta ampolleta a mí me alcanzaba para dos puestas. Si no es que un poco tres y cachito lo completaba con otra, porque yo solo me lo aplicaba de medias a puntas, de aquí a acá, tomando todo el cabello, así, me lo aplicaba aquí, digamos, una esparcida así, y haciendo esto con la mano para que, pues, se mojara, digamos, todo el cabello. Esto lo hacía los lunes, los miércoles y los viernes, que es cuando yo me lavo el cabello. No lo, trato de no lavarlo diario, porque se me reseca, entonces, está, como que ya está acostumbrado a eso de un día sí y un día no, y así es como lo hago, y no es justo, esto no se enjuaga, importante, no se enjuaga, se deja ya así como tratamiento, sales de la ducha, ya estás con el cabello como húmedo, digamos, no escurriendo para que no se te vaya el tratamiento, pero sí húmedo, digamos que ya te lo vas a estilizar. Es antes del estilizado, si usas calor, es antes del calor, y cuando todavía está húmedo, lo esparces, lo dejas ahí que actúe un poco, no digo que media hora o algo así, pero lo que tú puedas será bueno para tu cabello, y lo dejas actuar, luego ya te estilizas, yo me pongo obviamente aceite, crema para peinar, para mantener como el peinado, y listo, ¿no? Entonces, lo hacía, les digo, lunes, miércoles y viernes, y pues ya estaba, estaba, a mí me parecía bien, que actuaba bien, que sí hidrataba más el cabello, sí vi un cambio, porque un mes antes, lo dejé de usar tratamiento, bueno, me quedé como que sin ampolletitas, y lo dejaba, lo dije por, bueno, no un mes completo, pero sí dos semanas, digamos, y esto sí, sí hace una diferencia, no les digo que esto en específico, sino que cualquier ampolleta que sea para reparación, reestructuración, para cabello maltratado, sí le ayuda muchísimo al cabello como a fortalecerlo, a que no se me quiebre, en eso me ayudó muchísimo, a que no se quiebre, y a que se mantenga como, pues sí, como más fuerte, digamos, a que no, no se estropee más de las puntas, porque yo no me he cortado el cabello tampoco, y mis puntas no se me han maltratado más, entonces yo siento que sí lo ha estado protegiendo, este en específico, y qué más les puedo decir, es súper hidratante, sí es hidratante, yo lo recomendaría hasta para cabellos normales, porque siento que no es de esos que sientes como que boom, es demasiado para tu cabello, no, además como lo aplicas de medios a puntas, no en la parte de arriba, siento que está bien, no engrasa el cabello, a mí al menos no me lo engrasaba, ni me lo dejaba tan pesado, entonces pues yo siento que estaría como bien para cabello, hasta para cabello normal, que quieras cuidar tus puntas, estaría bien, entonces pues les digo, lo utilizaba, lo utilizaba así, no completa la ampolleta, sino que solo como que veía que ya estuviera húmedo, y hacía esto nada más, entonces, sí, no, no tenía que utilizar todo el producto, porque siento yo que si utilizaba mucho, se desperdiciaba, porque nada más se quedaba en mi espalda, o en la toalla, o en la bata, y ya, no, entonces siento que no hay que ser tan excesivo, y así te puedes, te puedes dar cuenta de cómo va el tratamiento, y si te gustó, o no te gustó, en cuanto al aroma, no huele mal, huele a producto de cabello, tampoco es que huela perfume, huela nada, no, ni deja un aroma para después, tampoco, les digo, es como un producto para el cabello, como un acondicionador sin mucho aroma, entonces está bien por eso, porque, pues yo después le ponía aceite, y el aceitito olía mejor, entonces, pues, lo dejaba pasar, entonces, si están preocupados por ese tema, también yo digo que no es nada abrumador, todo bien, y volverlo a comprar, yo creo que sí lo compraría, sería una de mis tres alternativas a comprar, como les he mencionado en mis otros vídeos, yo, hagamos un, hagamos un ranking, ¿no? un top, el top tres de estas ampolletas, que creo que tampoco he probado más de tres, pero, eh, si tengo que poner las que he reseñado, de, del, bueno, ya saben, las de Keractive, sin duda, esas me las quedo, siempre alternaría, alternaría unas de las 9, 9, 11 o 9, 1, 1, de Keractive, siempre las alternaría, o sea, terminando una caja de la que sea, volvería a esa, y luego una caja de otra, de estas de Revlon Professional, les digo, hay, eh, de esta línea amarilla, son estas, y de la verde, de la verde, son las de Ginkgo, que ya les he reseñado, y yo creo que, por mi tipo de cabello, que está procesado y teñido, yo sí me quedaría con las de Ginkgo primero, y luego estas, entonces, sí, sí, entonces sería, yo las estaría alternando, primero la de, ay, se me, se me va, primero la de Keractive, luego, eh, esta verde de Revlon, la de Ginkgo, y luego esta de reparación profunda, que es la verde, este sí, dice que trae queratina, entonces, pues, dejémoslo con esta de queratina, la verde es la de Ginkgo, y la de Keractive, entonces estarían mi top 3, Keractive, la Revlon verde Ginkgo, y la Revlon amarilla, eh, queratina, ese sería mi top 3, y, eh, no es malo, yo creo que me hubiera, me hubiera gustado menos la de cabello normal, porque yo con lo de cabello normal, ya no siento que me hagan nada, yo necesito algo más para cabello seco, extra seco, maltratado, o cosas así, entonces, eh, lo siento más suave, y siento que me gustó, les digo, no es un buen, no es un mal, mal producto, es, es bueno, pero no es el mejor que he probado, digo, está bien, también para el precio que tiene, o sea, 204 pesos, eh, he visto unas ampolletas, creo que de, de Kerastase, o algo así, en mil y tanto, de, no sé, así, súper, súper carísimo, tal vez algún día me anime a probarlos, pero, se me hace que, ahorita, por lo menos, me quedo con mis ampolletas de Revlon y de Keractive, que no me han salido para nada mal, y lo complemento muy bien con el de más cuidado del cabello, entonces, pues ya, diciéndoles mi top 3 de, eh, estas ampolletitas, terminamos este video, espero les haya gustado, suscríbanse, déjenme sus comentarios, déjenme saber si ya las han probado, cuál es su favorita, o recomiéndenme alguna que a ustedes les guste, y, eh, pues nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!